de Areguá, porque esta vez los delincuentes atacaron a un adolescente de 16 años. Él está en un proceso de formación en la unidad de bomberos de esta ciudad. En un momento determinado fue a buscar para la cena y luego cuando estaba volviendo y ya estaba a unos 50 metros aproximadamente de la unidad, es que fue interceptado por bomberos. Este resultó herido. El joven lo llevaron primeramente a un servicio de salud local y luego lo derivaron al hospital del trauma. Precisamente esta mañana hubo un proceso de cirugía. Esa fue la solución inmediata que dieron los médicos. Los papás lamentan la inseguridad que se vive y están pidiendo que por favor se den cambios positivos porque de lo contrario habrá cada vez más víctimas. Es lo que mencionan. Con mucha impotencia los papás de este joven de 16 años estuvieron conversando con nosotros esta mañana y sobre todo lamentan la inseguridad que se vive. Así que los vamos a escuchar. Afortunadamente el joven está bien. Está en proceso de recuperación en el hospital del trauma. Es una lesión grave. Cuando tenés una lesión grave que involucra arterias y venas siempre es una lesión revascularizante en la cual el riesgo siempre está. Es decir, cuando vos tenés un tipo de esta lesión y no revascularizada normalmente se termina en una situación que puede llegar la pérdida del miembro. En este caso se actuó a tiempo. Él fue socorrido por su compañero bombero traído al hospital y en forma inmediata se procedió al primero certificar el diagnóstico con la angiotomografía y luego entrar a hacer la reparación de revascularización. Es decir, cuando uno une de nuevo la arteria con la arteria con interposición de vena y también une la vena al retorno y se hace la estabilización de la fractura. Desde ese momento ya mejora el pronóstico. Estamos viviendo en una inseguridad devastadora, digamos. Sí, porque por el hueso que se le rompió no sabemos todavía si va a necesitar platín. No nos dijo nada todavía, pero sí hay gente de buen corazón que nos puede ayudar. Mi hijo a su corta edad ingresó al bombero y estaba de servicio ayer. Y es una lástima lo que está pasando porque tanta inseguridad hay ahora. Una criatura que ni fuma, no toma nada. Y se está... O sea, que vino le pasó esto en su trabajo, digamos. La policía pudo acceder a las primeras imágenes que demuestran.